Do you notice on the beat? ¿Qué te parece? Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, uh, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí También, pero si es así Avísame, sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que, con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción, uh, uh, uh Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, uh, yeah, yeah La rosa, yeah Alejo Raúl Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino the billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo Ven, llegale Puedes nudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pégase juri pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, uh, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción, uh, uh, uh Dame, dame calor cuando sientas frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sientas frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, 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 uh Yeah, yeah La raza, yeah Alejo Ruiz Yeah, Alex Ruiz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J.I.X. El Ingeniero Dino The Billionaire Dino The Billionaire Baby, no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo soy el que te mojo Ven, llégale Puedes nudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perriarte Y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, uh, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tuza como Karol G Es que, con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción, uh, uh, uh Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres ser un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres ser un trío Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, 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 yeah, yeah La raza, yeah, Alejo Raúl Yeah, Alex Ruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino the billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo Ven, llegale Pa' desnudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese booty pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Dime dónde estás que quiero verte Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, 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 yeah Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tuza como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción, uh, 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 uh Dame Dame calor cuando sienta frío Dime 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 si tú quieres hacer un trío Dame Dame calor cuando sienta frío Dime Dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, 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 yeah, yeah La raza, yeah, Alejo Rehus, yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J-X, el ingeniero D-Note the billionaire D-Note is on the beat D-Note is on the beat F-C, alright Dime May meet Dime 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 Que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad Piensas en mí también Pero si es así avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La Rosa, yeah Alejo Ruth Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino the billionaire Baby no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo sé que te muevo Ven, llegale Puedes nudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído susurrarte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, uh, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tuza como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame Dame calor Cuando sienta frío Dime Dime si tú quieres ser un trío Dame Dame calor Cuando sienta frío Dime Dime si tú quieres ser Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Dime si tú quieres ser un trío Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo, ven, llégale Puedes nudarte, la ropita te queda bien pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte, y al oído susurrarte Bésame, dale aparece, sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo, dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Llevo días pensando en ti, yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame, sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti, pero me dio la tusa como Karol G Es que, con ese cuerpo de guitarra, yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Soy que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo, dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La raza, yeah Alejo Ruth Yeah, Alex Ruth Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J.I.X. El Ingeniero D.N.O.T. The Billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo Ven, llegale, puedes nudarte La ropita te queda bien, pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, uh, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, 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 yeah, yeah La Rosa, yeah Alejo Rose, yeah Alex Rose Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino's the billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo sé que te muevo, ven, llégale Puedes nudarte, la ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Y es que con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La raza, yeah Alejo Rehus Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J.I.X. El ingeniero Dino the billionaire Baby, no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo soy el que te mojo Ven, llégale Puedes nudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese booty pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, uh, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así Avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, uh, uh Yeah, yeah La Rosa Yeah Alex Rose Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino The Billionaire Baby, no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo Ven, llégale Puedes nudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, uh, uh Yo odia pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Y es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Uh, uh, uh Dame Dame calor cuando sienta frío Dime Dime si tú quieres hacer un trío Dame Dame calor cuando sienta frío Dime Dime si tú quieres hacer un trío Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, uh Yeah, yeah La Rosa Yeah Alex Rose Yeah, Alex Rose Yo siempre ando con los oídos fresh Bebé JX El ingeniero D-Node the billionaire Baby, no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo sé el que te muevo Ven, llégale Puedes nudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Llego días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así Avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La raza, yeah Alejo Raúl Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino's the billionaire Dino's the billionaire Baby, no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo sé el que te muevo Ven, llégale Para desnudarte La ropita, la ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído Y al oído susurrarte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, 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 uh Pero me dio la tusa como Karol G, es que Con ese cuerpo de guitarra, yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, ven y caliéntame Uh, yeah, yeah, la raza, yeah, Alejo Reus Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino the billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te movió Ven, llegale, puedes nudarte La ropita te queda bien, pero tu cuerpo es un arte Pega ese booty pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, ven y caliéntame Uh, llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Y es que, con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La rosa, yeah Alejo Raúl Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero D-Node the billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo Ven, ven, llegale, puede desnudarte La ropita te queda bien pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído, y al oído susurrarte Y al oído susurrarte Bésame, dale aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero contigo Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, ven y caliéntame Uh, llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que, con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La rosa, yeah Alejo, Raúl Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX El Ingeniero D-Node The Billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo Ven, llegale, puede desnudarte La ropita, la ropita te queda bien, pero tu cuerpo es un arte Pérez glátea, oh yeah, no me hace sentido que sigas con él Y al oído susurrarte Bésame, dale aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo, dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh Llevo días pensando en ti, yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame, sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti, pero me dio la tusa como Karol G Es que, con ese cuerpo de guitarra, yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Soy que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh Yeah, yeah La raza, yeah Alejo Raúl Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J.I.X. El Ingeniero D.N.O.T. The Billionaire Baby, no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo Ven, llégale Pa' desnudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese booty pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame Dale a ti Y al oído susurrarte No me hace sentido Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way more Something in my body tells me that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past, there's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way more Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way more Ya parece, sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo, dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh Llevo días pensando en ti, yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame, sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti, pero me dio la tusa como Karol G Y es que, con ese cuerpo de guitarra, yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Yo solo quiero contigo, dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh Yeah, yeah La Rosa, yeah Alex Rose, yeah Alex Rose Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino, The Billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo, ven, llégale Pa' desnudarte, la ropita te queda bien, pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo, dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh Llevo días pensando en ti, yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame, sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti, pero me dio la tuza como Karol G Y es que, con ese cuerpo de guitarra, yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo, dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh Yeah, yeah La Rosa, yeah Alex Cruz Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J.I.X., el ingeniero D.N.O.T.E. P.I.L.I.O.N.E.R Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te movió Ven, llegale, puedes nudarte La ropita te queda bien, pero tu cuerpo es un arte Pega ese booty pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Llevo días pensando en ti, yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame, sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti, pero me dio la tusa como Karol G Y es que, con ese cuerpo de guitarra, yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime, ¿dónde estás? Que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La ropa, yeah Alejo, Raúl Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero D-Node the billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo, ven, ven, llegale Puedes nudarte, la ropita te queda bien, pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte Y al oído, y al oído susurrarte, bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime, ¿dónde estás? Que quiero verte Pero no te consigo, tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí Yo no sé si de casualidad piensas en mí Pero no sé si de casualidad piensas en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí Lo que yo quiero Y no sé si de casualidad piensas en mí Sonido copa Me Amén. 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 ALEJRYautres Council subimos. Andor El Ingeniero, DeNachth DePy Lionel. Do you notice on the beat? Sabe que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción, uh, uh, uh Dame, dame calor cuando sientas frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sientas frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Sabe que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame, uh, 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 yeah, yeah La rosa, yeah, Alejo Ruth Yeah, Alex Ruth Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero D-Note the billionaire Better party girl D-Note is on the beat Baby, no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo sé el que te muevo Ven, llégale Puedes dudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega el seguro y pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío Ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte, pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame, yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte, pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame, ven y caliéntame Uh, yeah, yeah, la raza, yeah, Alejo Reus Yeah, Alex Cruz, yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero, Dino's the billionaire Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo sé que te muevo, ven, llegale Puedes enudarte, la ropita te queda bien, pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrearte, y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte, pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame, yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte, pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame, ven y caliéntame, uh Llevo días pensando en ti, yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame, sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti, pero me dio la tusa como Karol G Es que, con ese cuerpo de guitarra, yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer Sabes que yo estoy loco de verte Dame, dame calor cuando sienta frío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby, no me hace sentido que sigas con él Cuando yo sé que te muevo Ven, llégale, puedes nudarte La ropita te queda bien, pero tu cuerpo es un arte Pega ese juri pa' perrierte Y al oído susurrarte Bésame, dale aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sienta frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La rosa, yeah Alejo Raúl Yeah, Alex Cruz Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino the billionaire Dino is on the beat Baby, no me hace sentido Que sigas con él Cuando yo soy el que te muevo Ven, llégale Puedes dudarte La ropita te queda bien Pero tu cuerpo es un arte Pega ese booty pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame Dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, uh, uh Llevo días pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mí también Pero si es así, avísame Sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tusa como Karol G Es que Con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Uh, uh, uh Dame Dame calor cuando sientas frío Dime Dime si tú quieres hacer un trío Dame Dame calor cuando sientas frío Dime Dime si tú quieres hacer un trío Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Oh, yeah, yeah La raza Yeah Alex Rus Yeah, Alex Rus Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J.I.X. El Ingeniero, Dino the Billionaire Baby no me hace sentido que sigas con él Cuando yo soy el que te mojo Ven, llégale, puedes nudarte La ropita te queda bien pero tu cuerpo es un arte Pega ese booty pa' perrearte Y al oído susurrarte Bésame, dale, aparece Sabes que yo estoy loco de verte Pero no te consigo, tengo frío Ven y caliéntame, yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no